Ok, so, como habíamos hablado más temprano, estamos hablando y vamos a aprender acerca de perímetro, ¿sí? Dijimos que el perímetro es toda la distancia alrededor de una figura. Puede ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un pentágono, cualquier figura. Simplemente tengo que sumar todos los lados de la figura, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, el siguiente modelo muestra las dimensiones del patio del señor Jones. Él pondrá una cerca alrededor de su patio. Acá está lo importante. Voy a ponerlo alrededor del patio. Entonces ya eso me está diciendo que estoy buscando el perímetro. ¿Cuántos pies de cerca necesita el señor Jones? Claro, porque si voy a poner cerca, no voy a poner la cerca en todo mi patio. Mi cerca solamente va alrededor de mi patio. En todo caso, eso es el perímetro. Acá está el dibujo y me dan las distancias. Este es el largo, este es el ancho. Entonces voy a sacar mi información. Primero, el largo es 20 y 25 centésimos de pies. Y el ancho es 5 y 35 centésimos de pies. Y quiero saber cuánta cerca necesita. Entonces estoy buscando el perímetro. Obviamente en pies. Ahora, para encontrar el perímetro de un rectángulo, yo voy a usar, como vimos más temprano, hay muchas fórmulas que vamos a poder usar. En este caso, vamos a simplificar una. Sé que el perímetro es el largo más el largo más el ancho más el ancho. Es una forma de expresar, ¿sí? Entonces, el perímetro va a ser igual a... Tengo el largo y el largo. Entonces, yo puedo decir que tengo dos veces el largo, ¿sí? Puedo decir que tengo dos veces el largo más dos veces el ancho, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sale esto. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2 por el largo que es 20 y 25 centésimos, más dos veces 5 y 35 centésimos. ¿Ok? Entonces, o puedo multiplicar dos por esto, o simplemente puedo sumar este dos veces. ¿Sí? En este caso, es mucho más sencillo sumar dos veces este número que hacer la multiplicación. Yo le pongo la multiplicación porque más adelante, cuando resolvamos problemas de que quiero encontrar un lado o el otro, estas multiplicaciones me van a ayudar. Pero por ahora, yo puedo simplemente decir, tengo 20 y 25 centésimos, más 20 y 25 centésimos. Entonces, 5 más 5 es 10. Llevo 1. 1 más 2 es 3. Más 2 es 5. Bajo mi punto decimal, 0 más 0 es 0. Y 2 más 2 es 4. Entonces, ya sé que los dos largos son 40 y 50 centésimos de pies. Ahora el otro. Tengo 5 y 35 centésimos, más 5 y 35 centésimos. 5 más 5 es 10. Llevo 1. 1 más 3 es 4. 1 más 3 es 4. 1 más 3 es 7. Bajo mi punto decimal. 5 más 5 es 10. Entonces, ya sé que el ancho, los dos anchos, son 10 y 70 centésimos de pies. Entonces, finalmente, para encontrar el perímetro completo, tengo que sumar 40 y 50 centésimos más 10 y 70 centésimos. Entonces, lo ponemos en orden. Y hacemos la suma final. Entonces, 0 más 0 es 0. 5 más 7 es 12. Pongo el 2, llevo 1. No me olvido el punto decimal. 1 más 0 es 1. Más 0, 1. 4 más 1, 5. Entonces, el perímetro es igual a 51 y 20 centésimos de pies.